Entrada principal, vivir la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una experiencia sorprendente, un hallazgo continuo en los ámbitos de las ideas, la palabra y la cultura. Pabellón de América Latina. Cada año, la FIL propicia un encuentro multicultural donde el pretexto son los libros. En 2016 cumplimos 30 años y América Latina, nuestra invitada de honor, montó este bello pabellón en la FIL. Madrid será nuestra ciudad invitada en 2017 y se presentará con el lema Ganarás la Luz. Pasillo Interior. La FIL cuenta con un área de exhibición de 34.000 metros cuadrados donde participan más de 2.000 editoriales provenientes de 44 países. Un mundo de libros por descubrir. Salón Enrique González Martínez. Los encuentros entre lectores y escritores son el sello de la casa, con una amplia oferta de presentaciones de libros y charlas. Cada año acuden más de 750 autores de todo el mundo. Área del Libro Electrónico. El mundo de la tecnología no es ajeno a la FIL. En nuestra área del Libro Electrónico, ofrecemos cada año productos y soluciones tecnológicas para la lectura digital. FIL Niños. FIL Niños es el espacio que dedicamos a los lectores en formación. Aquí encontrarás, además de libros, talleres y espectáculos para niños de entre 3 y 12 años. El mundo de la imaginación y de la creación recibe cada año a más de 180.000 visitantes. Foro FIL Cada una de las nueve jornadas de la feria cierra con un concierto nocturno en el Foro FIL. Los espectáculos son gratuitos y siempre hay algo para cada gusto. Este año, con Madrid como invitada, la variedad nos asombrará. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre. ¡Nos vemos en la FIL!